Una buena oportunidad para empezar destacando el gesto de la señora que intervino. Eso es lo que hay que hacer en toda instancia. Se encuentre uno donde se encuentre, escuche lo que escuche. La decisión primaria, y esta señora la ha llevado a cabo correctamente, es proteger al menor. Nadie puede presenciar o escuchar o sospechar que un menor está siendo agredido, está siendo violentado, está siendo vulnerado y no hacer nada. En el proceso educativo de los niños hay una serie de instancias donde seguramente, por hacer referencia a este caso, se han transgredido ciertas pautas educativas, porque si no, no se llega a esta instancia en donde es necesario este nivel de violencia para poder educar. La educación seguramente ha tenido luz, se han generado distintas alertas en el proceso educativo de esta persona en particular y de los niños que finalmente pueden llegar a sufrir violencia, que quizás no son escuchados, que quizás no son enmendados. Por eso nosotros en distintas ocasiones asistimos a instituciones escolares o guarderías para reforzar algunos criterios generales que tienen que ver con la educación y con la crianza, y lo hacemos desde guarderías o escuelas primarias, a título de que los padres tengan herramientas y que aprendan a poner, por ejemplo, límites, límites saludables, no violentos. A mí me gustaría agregar en esto que vos decías de los comentarios, que hay una cuestión social que tiene que ver, que pareciera que los niños son mi propiedad, o sea, los hijos son propiedades de los padres, y desde ahí partimos como desde un error. Los niños son sujetos de derecho, y la gente se mete justamente cuando entiende eso, que esta niña en particular o cualquier niño no es propiedad de los padres, y los padres no pueden hacer cualquier cosa con sus hijos, son sujetos de derechos, y uno de sus derechos es hacer bien tratados. ¿Ustedes ya han tenido contacto con esta menor? ¿Cómo es la situación actual de ella? Yo creo que está bueno también resguardar determinada información que tiene que ver con la privacidad de las personas, con los procesos que se llevan a cabo, cuidando, para cuidar, para no volver a revictimizar a la menor. Se está trabajando, inmediatamente se da intervención a UDER, UDER se comunica con la oficina de niñez, y aquí todo el equipo de Ipaico se pone como a disposición en función de implementar todos los dispositivos que nosotros tenemos para ayudar a mejorar la situación. ¿Este ha sido un hecho aislado, o ya esta progenitora tiene algún tipo de antecedentes? ¿Había como un impedimento de contacto entre la madre y la hija? No, esa situación no podemos brindar detalles, porque ya hacen a la intimidad de un proceso y digamos, no nutren, no enriquecen. Lo que enriquece es que la gente le cree el concepto de que la violencia no se debe ejercer, de que los niños son sujetos de derechos, como dijo la licenciada, que hay que protegerlos, hay que cuidarlos.